Tarea de escribir los números como... Diana y Trujillo está viviendo momentos muy difíciles. Tiene a su cargo cuatro hijos y tres sobrinos. Como madre soltera es poco el dinero que le queda para poder mantenerlos. Por decir, hablando sobre un salario de 300 dólares por semana, pues somos los que vivimos al día. Entonces, al no haber trabajo, ¿cómo le vamos a hacer, verdad? Como yo en mi caso, pues la que me ayuda mucho es mi hija, la mayor, con el sueldo que ella gana. Diana y está en proceso de arreglar su estatus migratorio para permanecer legalmente en este país, por lo que aún no ha podido recibir ayuda del gobierno federal. Al principio a mí me dio depresión porque, la verdad, yo sí me mortifiqué porque yo decía, ¿cómo le voy a hacer? Me voy a retrasar con los pagos. De primero, pues yo sí no podía dormir. Todavía a veces no duermo en toda la noche. Lo que más le preocupa es que le falte comida. Yo dije, ¿cómo le voy a hacer con tanto niño, verdad? Pero a veces yo compro así por bulto de arroz, bulto de picol, pues ahí les hago yo tortillas. Sin embargo, hay buenas noticias para Vianney y otros inmigrantes que están en su misma situación. Y es que el gobierno local anunció recientemente la creación de un fondo de ayuda. La ciudad de San Antonio aprobó un fondo de emergencia de 25 millones de dólares para ayudar a sus habitantes que se quedaron sin trabajo y no pueden pagar su renta, comida, electricidad y otros servicios. Necesitamos ayudar a todos y tenemos muchos indocumentados y necesitan nuestra ayuda. Necesitan, son una parte de nuestra comunidad que sí contribuye a los fondos de la ciudad. El solicitante no tiene que demostrar su estatus migratorio, solo la gravedad de su situación económica. No vamos a preguntar si es indocumentado o no tiene su seguro social porque sabemos que necesitamos ayudar a todos. La ciudad de San Antonio espera que otras municipalidades del estado de Texas, incluyendo la zona fronteriza, sigan su ejemplo y ayuden a quienes tanto lo necesitan en estos momentos. Desde San Antonio, Texas, Marta Flores, Primer Impacto.